Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite, no de Pokémon, de Fortnite. Y es que he estrenado la nueva temporada de Fortnite, que he pinturado como lo queráis llamar, para mí la temporada 11. Ya sabéis que desde un poco apartado Fortnite, este verano no he jugado mucho, no he tenido tiempo. Y estrené la temporada con un cazador jugando a dúo. Estuvo bastante bien, me moló, ya había visto antes el juego, después del agujero negro del culo que se comió Grefg. Y hoy he dicho, voy a estrenar algo en solitario. Me ha quedado una buena partida, no voy a decir cómo se termina, pero ahí está, cuando la subo por algo será. Y nada, deciros que últimamente cuando juego a la Play o juego a la Nintendo, me pongo a grabar por si sale algo. Y esta vez, mira, pues me ha molado lo que ha pasado y os lo dejo por aquí. No tenía intención de subirlo, de hecho digo, no lo malo que sea, me van a reventar. Pero bueno, ya he visto lo del matchmaking, creo que se llama, que los malos con los malos, los pros con los pros, los medio mancos, medio mancos y así. Y la verdad que me ha molado, me ha molado la partida. Os la dejo aquí, lo digo por el tema del sonido, perdonadme por el sonido del micro nuevo. No sé si lo tengo bien calibrado, no sé si se me escucha nada, sé que se va a escuchar de fondo al tapicero, por ejemplo. Y nada, aquí os dejo la partida. Yo recuerdo que podéis suscribiros si no estáis suscritos, que si os ha gustado el vídeo le dejéis like y que activéis la campanita si os da la gana. Yo ya no os digo nada y os dejo con el vídeo. Hasta ahora. Bueno, a ver que hay alguien más. Sí. Joder, alguien más. Tres, cuatro. Una puta caña de beca. Hasta luego. En serio, voy a morir, pero ya. Tío, ¿es que nada más que hay fama en este juego o qué? Sí. ¿Vale? ¿Se vea el volumen? Ahora estoy dando bien. Entra. Tierra. Comenda. No se ha ido, no se ha ido Vale, ole, ole ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tiro? ¿Dónde está el tiro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a ir por ti, chaval ¡Vamos! ¡Hostias! Me gusta más esta que la fama Bueno, aquí hay algo No vale, esto está lo veo No vale, esto está lo veo A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Nadie entró por aquí? Qué raro Qué rarito Vamos a sacar los minis Pero vamos Volando Hay nadie más por aquí, oye Ni lancha ni nada Qué raro Un franco azul Que me voy a engajar Un franquito azul Que me voy a engajar Un franquito azul Que me voy a engajar No sé Si hayan tiros Si hayan tiros Si hayan tiros Ojo De dónde han venido A ver si me vuelve a disparar Si no tengo 숨�a A ver si me vuelve a disparar Me voy de aquí A ver si veo a alguien ¿Qué se ve, tío? A ver si veo a alguien 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 Mierda Hay que dar un segundo por quedarme ahí abajo, tío Mierda Mierda Mierda